¿Con qué plata quiere que le compre esto? Ya sabe que ustedes se robaron mercadería y que se están armando un buen fangote. Para romper las reglas del poder. ¡Es mi hijo! ¡Ese pendejo travesti que anda todo el tiempo con nina! ¡Es mi hijo! ¿No sos hijo de él? Primero, hay que romper los prejuicios. ¿Sos o no sos? Las voy a volver locas para que tengas trabajo. Fábricas. Este miércoles a las 23.30 por la TV Pública.